¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Niños color de mi tierra con sus mismas cicatrices! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Amén.